¿Sobre el decálogo de gobernación, diputado, ¿qué parece que se llama y en el trata de que se sobreviva la presidencia de la presidencia de los gobiernos? Nosotros estamos alrededor de las ideas que fueron planteadas el día de ayer por el secretario de Gobernación en la lógica de que tenemos que entender todas las fuerzas políticas que para que salga bien este proceso electoral tiene que ver con responsabilidad. Todos tenemos que apostarle a hacer desde el lado que le toca los trabajos que le corresponden hacer a cada fuerza política abonar para que haya un buen proceso electoral, especialmente en la revisión que tenemos que hacer los partidos políticos de los candidatos y candidatas que vamos a proponer. Me parece que es, primero que nada, una obligación de cada una de las fuerzas políticas de hacer una revisión muy puntual de a quienes estamos proponiendo y en el PRD estamos obligados y convencidos de que vamos a hacer una muy buena revisión y evitar que cualquier tipo de actor que pueda tener alguna vinculación pues lo saquemos y que no participe por lo pronto por parte de los fines de la palabra. ¿Qué opinas de la nueva manera que se me incluye ahora de revivir las cámaras? Diputado Presidente, dos peticiones, una de las candidatas de la República, la decisión de presidente de la Cámara. Bueno, me parece que el PRI ha mostrado con hechos, más allá de los discursos, que la equidad de género no le interesa. Fueron los principales practicantes del tema de las juanitas durante la actual legislatura, poniendo a mujeres que después quitaron para poner a hombres. Y bueno, vuelven a reeditar esta práctica, dejando en claro con los hechos, que por más discursos que hagan en favor de la equidad de género, ellos pues siguen teniendo un claro tono machista en las propuestas y en las posiciones que buscan tener en cargos de elección. ¿Qué está? Bueno, nosotros estamos convencidos y precisamente por eso ya la autoridad interna del Partido de la Revolución Democrática ha decidido quitar a este joven de nombre ETA y habrá que hacer una investigación muy puntual. Esa arma, ¿qué permiso tiene? ¿de dónde salió? Me parece que tenemos que empezar, digamos, en casa, evitando que ese tipo de situación no sea presente. Tal vez así que este militante del Partido de la Revolución Democrática va a ser expulsado y obviamente no va a ser candidato. Y la segunda petición, diputado presidente, veo con sorpresa que en los muros de esta Cámara no está el nombre de Ignacio Ramírez, el libro más. Uno de los más grandes... Bueno, la relación bilateral con los Estados Unidos es una relación sumamente importante para nuestro país. Es una de las relaciones internacionales con mayor dinamismo, con una clara interdependencia en términos culturales y comerciales. Me parece que es importante que haya acercamientos entre las autoridades norteamericanas y quienes buscan ser autoridades en el gobierno federal, en este caso los candidatos y la candidata a la presidencia de la República. Me parece también que es importante dejar en claro que este tipo de entrevistas de ninguna manera podrán poner en riesgo la soberanía o que no estas entrevistas sea ver si le van a dar un visto bueno o no a las autoridades norteamericanas. Necesitamos garantizar que la vida pública y las elecciones se definen exclusivamente en nuestro país. Me parece que en ese sentido las declaraciones que hizo Biden van en ese sentido, que van a respetar con toda puntualidad el proceso. Yo creo que habría ahora en ese mismo sentido, en esa misma lógica, en esa misma reciprocidad con los estadounidenses, ahora que ellos tienen precandidatos también, pues a ver si también los podemos citar a que se entrevisten con las autoridades del gobierno mexicano, pues también para ver cuáles son sus propuestas en materia de política de seguridad, porque si también lo que queremos es que haya un buen intercambio y ellos han tenido entrevistas con nuestros candidatos, pues también hay que entrevistar a los de ellos, ¿no? A Guama y al que salga de la República. Presidente, para recordar que han pasado dos años, nueve veces, un día.